¡Suscríbete al canal! Porque la verdad que ya se clava, ya me te agarré una patada, ya te mando para Tucumán ¡Eh! ¿Quieres hacerlo más? ¡Sos un bobo, así lo controlo! ¡Soy la fusión de Hot Wheels, Rayo McQueen y Meteoro! ¡Así como tengo el foro! ¿Quieres hacerlo conmigo, yo jodo? ¡Prueno, tu voz es de mierda, las hacen todos! No podés, ni siquiera venís para acá a improvisar Dice brisa, pero vos estás limpiando los parabrisas Mientras que la brisa para cuando me escucha rapear ¿Entiendes cómo te la acabo y se la flasha el beat? No podés, mi amigo, porque tiro, shit Pero después detectado, está detectado So tarado en el mic, pero bueno Vos no me ganas nunca, no pariado Dan sin pila, entonces Narciso Es mi tía desenchufado Piensa que me va a ganar los rebanos a las viejo Piensa que me va a ganar, pero le doy consejo Es de chiqui, se queda hasta Y hasta de chiquita, de psiquiatra Porque no voy a dejar ñejo La palabra que le iba a tirar Pero sabe que la improvisación Es de pelotudo, dice pegabojo a Medina Pero yo te pego yo, si te hablo mojón Es la palabra que te tira de verdad Vos sos un random, no subí de rango Rante, golpeo, porque mamá no entiende mi mambo Eh, tú lo sabes, nene Con mi pene, esta tarde creo que te entretienes Oh, tienes reproducciones, es que bien me viene Chaval, los burlados también las tienes Oh, una voz mejor, tú elígelo No pasa nada, mi flow, buenísimo Tengo léxico, no le pongáis un anoréxico Por favor, no me pongáis un cancerígeno En mi timada ya es un finit Dejo de hablar de follas, puto gai Porque yo te gano y te demuestro lo que hay El doble tempo no te ha salido muy guay Prueba a ir a Urban Rooster a entrenar tu freestyle Joder Joder ¿Sabes qué? A mí también me llaman al móvil El premio no es una entrada para Spocomic ¡Noooo! Así la clavo, este hijo de puta hora pues va a ser mi esclavo Arcano brinda por el bullying que te hace Chile Esto es la venganza por Stigma ¡Oh! Eso es bullying, si quieres acércate como eres mi groupie Pero bueno, y le clavo ovario Pulling es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario Porque el concepto es bicicleta, el siguiente el teléfono Lo hacen las cosas quietas Llamaron y dijeron, ¿cuál es el nombre de su amigo? O de origen desconocido Porque no saben su nombre ¡Oh! Hijo de perra, clac, clac, suena la campana Clam, clam, suena la campana Bang, bang, la concha de tu hermana Hijo de puta Aro, aro, degenaro, degenaro Aro, aro, conozco el aro Degeneraron el nombre de Genaro Inventaron la palabra hater Cara de degenerado Todo el mundo sabe lo cartel que sos Todo el mundo sabe lo cartel que sos Te gustan las vocicitas Le underdan como putita ¡Yuhu! Cody, estoy listo para vos ¡Viva! Rada, te quedaste en el 2012 Ahora salieron estructuradores como el troce Te estás viendo al espejo y ni tú mismo te reconoces Porque yo tengo el reflejo del Olimpo y de los dioses Este rap que siempre se hace Mano, diniste de este lado En el rap lo dejo Magnetismo más que claro Controlo el micrófono en la mano No te enseñaron que chila los terremotos Estamos acostumbrados ¡Yuhu! ¡Boo! Hoy armo la fiesta Yo no tengo relleno Vengo con inteligencia Siempre le pongo bueno No gana Costa Rica Va a ganar el chileno Que no se llama Paolo Pero sí es un guerrero Yo lo entiendo y la acelero En el... Ok, ok, chila Estoy rapeando de verdad Acá lo sale muy completo Este golpe suena como siempre muy directo No soy el hijo de Codigo Pero lo respeto Si soy tu hijo Codigo Te presento a nuestro nieto Baby, te vas para tu casa Hace Vos sabes que tiro rápido Y me siento inmersible Escuchas que yo soy muy temible Es el lujo Pero yo soy el lujo De Bessie en el tiro libre ¡Boo! 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 De antes Él dice que estaba de visitante Pero si sos tan real y tan under Tendría que saber que el rap está en todas partes ¡Boo! 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 Todo contigo No lo entiendo Yo voy despacio Soy Stephen Controlo el tiempo Y también el espacio Es el típico que se mata en el gimnasio Pero que su pene con las tías Se le queda lacio ¡Boo! 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 Gracias.